Hermana Pase Bien, Fray José María Guerrero, saben ya que salí positivo del coronavirus, el COVID-19, pero estamos bien, estamos recuperando satisfactoriamente en la comunidad de hermanas pobres de San Francisco de Santísimo Sacramento en Valiente, las hermanas me consienten, me cuidan, también ustedes, en mucha oración. Mi recomendación, mucha oración, mucha paciencia, entrar en un proceso inacabable de conversión. Para los que aman a Dios, todo les sucede para bien y sabemos que Dios tiene grandes cosas para su humanidad a través de esta pandemia del coronavirus. Paz y bendiciones para todos. Dos palabras, conversión y oración. Conversión y oración. Conversión y oración. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde y les muelde de su rostro. Tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda su paz. El Dios que bendijo a las santas mujeres, Sara, Rebeca, Raquel y la sobra de sus manos, nunca parte de ustedes su bendición paterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia y permanezca para siempre. Amén. Paz y bien.